¡Muy bien! 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 Venimos en Carnavales de mi ciudad, aquí por la pantalla de Cablevisión. Cuando hablamos de comparsas infantiles, hablamos de simpatía, de alegría, de ternura, de gestos naturales de los niños. Justamente vamos a hablar con una integrante, quien es bastonera de Escola Dos Samba de Comparsa Arasunito, la presentamos a Dana Collis, que nos cuenta todo en relación a su comparsa. Me llamo Dana Milagros Collis, tengo 7 años y bailo en Arasunito. El ritmo de Arasunito mueve los corazones. Bailo desde que tengo un año y este año soy de la bastonera de Escola. Arasunito representa la juguetería y yo represento el arrequil musical. Estaba muy contenta porque Arasunito me dejó ser la bastonera de Escola. Estaba muy contenta porque Arasunito me dejó ser la bastonera de Escola. y representamos la juguetería y es muy divertido. Estoy muy contenta porque y aparte quiero dejar bien mi comparsa y aparte es muy lindo. Me encanta bailar, por eso elegí acá los carnavales de Villángelas. Me encanta mucho y aparte estoy re contenta, soy la bastonera, así que es hermoso bailar acá. Invita a la gente de todos los lugares que vengan acá a disfrutar los carnavales y que nos aliente cuando nosotros pasamos por el Corzón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!